Hemos llegado a una de las vistas más impresionantes de la sierra. ¿Qué onda triperos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como ven, están haciendo aquí travesuras porque obviamente ya salieron de vacaciones y ahorita vamos a ir a un lugar en la Sierra Queretana que les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 una larguísima caminata llegamos ay no manchen vean esto un saludo 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 un saludo